Continuando con los preparativos de la máxima fiesta de Zacatlán, la conocida y esperada por todos Gran Feria de la Manzana 2014, se tienen contemplados ya diversos eventos artísticos y culturales, como bailes, espectáculos de pirotecnia, así como diversas actividades para el público en general, los cuales cautivarán a quienes visiten este pueblo mágico. Al respecto, Liliana Pérez González, responsable de eventos, nos adelanta. Está más que confirmado, nuestro baile va a ser un show, baile de coronación el 2 de agosto, lo estamos organizando en coordinación con la Cámara Junior, el lugar va a ser en el patio cívico de la Nexa y vamos a tener el show con el grupo de Los Ángeles Negros y otro grupo que va a estar amenizando el baile. Los boletos, así como el croquis de los lugares donde se realizarán estos eventos, se pueden encontrar en los siguientes lugares. Megapixel, a partir de este viernes, de esta semana, en donde ustedes podrán ver ya el croquis de ubicación de las mesas y podrán elegir la que más les agrade. Tenemos también avances con el baile del vestido y concurso del percal, va a ser en esta ocasión el viernes 8 de agosto, en donde vamos a presentar también un show que es por el grupo Latinos. Cabe resaltar que nuestra casa editorial presentará a usted la cobertura de estos eventos de feria. Lo invitamos a seguir nuestras transmisiones. Para C3 Noticias, Iris and Jane.